millones de personas en el mundo han relatado experiencias que podrían considerarse paranormales todos conocemos a la perfección los fenómenos que determinan si estamos siendo testigos de la terrorífica aparición de fantasmas hoy haremos un nuevo recorrido por unos documentos en los cuales veremos nuevos avistamientos paranormales captados en cámara desde una manifestación de un fantasma en una reunión familiar hasta un fantasma captado en un bar la mayoría de los documentos que veremos a continuación fueron enviados por ustedes en mi correo electrónico si tú posees material paranormal no dudes en hacérmelo llegar al correo que ahora aparece en pantalla pero antes de iniciar te pido que por favor te cerciores de estar suscrito al canal con la campanita activada así no te perderás de ningún contenido que suba también es muy importante que antes de comentar cualquier cosa le des like al vídeo ya somos más de 500 mil personas en el canal y debemos superar la meta de los 4000 likes por vídeo cuento con todo tu apoyo mi nombre es dani phantom y juntos somos la familia phantom y juntos somos la familia phantom comenzamos el siguiente documento me llegó al correo electrónico gracias a juan mendoza en este veremos un vídeo de un youtuber conocido como night ghost house y él en uno de sus vídeos presenta el caso de una cámara de seguridad donde se puede ver a dos chicos tomándose unas cervezas y justo cuando estaban platicando con el mesero pudo captar algo sumamente extraño atentos al parecer al parecer esta silueta extraña parece aparecer y desaparecer de repente muchos de sus seguidores afirman que podría tratarse de un fantasma de un niño o simplemente es un efecto de cámara tú qué piensas de este caso es real házmelo saber en los comentarios los bosques son sin duda alguna uno de los lugares más hermosos y aterradores al mismo tiempo el siguiente documento llegó a mi correo gracias a mariela gonzález y en este veremos la grabación de un chico que una tarde se puso a explorar los rincones del bosque cerca de su casa cuando de repente pudo captar algo extraño en los matorrales atentos muchas personas afirman que lo que pudo captar este chico es aún fácil fantasma transparente qué piensas tú del caso házmelo saber en los comentarios siempre me has escuchado decir que para mí las exploraciones urbanas son el nuevo género del terror por excelencia en youtube en estas suelen ocurrir cosas realmente sorprendentes ya que las personas que se arriesgan a adentrarse a estos lugares inóspitos suelen grabar cosas que ni ellos mismos se imaginan encontrar en esos lugares el siguiente video llegó a mi correo electrónico gracias a jesús mayora en este veremos una exploración urbana realizada por un chico que se adentra a una escuela abandonada durante todo el recorrido por esta oscura y desolada escuela pudo ver como el lugar estaba en ruinas el chico paseo durante varios minutos por las distintas aulas del lugar hasta que decidió bajar al sótano y fue allí donde comenzó a experimentar sucesos realmente extraños comenzó a escuchar ruidos extraños al fondo de una de las aulas de esta escuela poco a poco se fue acercando al lugar donde podría grabar mejor ya que había una entrada de luz y una puerta fue en ese momento que el chico captaría algo sin percatarse que después de ver el video lo dejaría impactado atentos que es esa extraña sombra que se puede ver en la puerta podría tratarse acaso de una persona sombra o quizás sea nuestra imaginación que hace que veamos algo allí qué piensas tú házmelo saber en los comentarios las manifestaciones paranormales pueden ocurrir en cualquier momento y en cualquier persona una de las anomalías más extrañas que se dan a conocer de avistamientos fantasmales son las que son grabadas en monitores de bebés este caso me lo hizo llegar a mi correo electrónico jose villarreal en este veremos un caso muy particular de un monitor de bebé una joven pareja de esposos habían instalado un monitor de bebé para vigilar a su pequeña hija un día mientras la niña tomaba una siesta fue despertada inesperadamente por algo atentos a la video grabación el caso fue tan extraño que un grupo de periodistas fue al lugar de los hechos de la para documentar los testimonios de los padres y poder grabar de primera mano que es lo que en realidad ocurrió qué piensas tú de este caso crees que sea real házmelo saber en los comentarios si este video te ha gustado te invito a compartirlo con tus amigos en tus redes sociales especialmente desde mi facebook acá están las personas que compartieron el video anterior lupita hernández jimmy lugo alejo calderón melani meneses santo sigreda monserrat garcía ramírez álex flores luz guadalupe pérez rogelio navas enrique cortés alejo calderón ari valquiria tabares carla camila estrabao eduardo silcam alberto ramírez edgar cuevas daniel tabares king gaby cutiérrez victor soto y samantha jocelyn salazar también te invito a mi instagram allí podrás realizarme una pregunta paranormal que tengas esta podría salir en los próximos videos sin más nada que decir los dejo con el puesto número uno mi nombre es dani fanto gracias por ver el documento que veremos a continuación es sumamente extraño este me lo hizo llegar antonio león a mi correo electrónico en este veremos a un chico que está grabando con su cámara un video de su familia cuando de repente el chico voltea la cámara para grabar a su hermano y se puede apreciar algo sumamente escalofriante hola, dame hola hola, y a mi nueva mamá hola, gracias ¿puedo pedir algo para comer? sí, por favor solo cereal para ahora y comete en el piso cereal ¿puedo pedir algo para comer? esta grabación me recuerda el caso que traté en el video pasado sobre el fantasma de la despensa aunque aquel video fue grabado hace más de 10 años no deja de sorprendernos pero el documento de este chico es más reciente y presenta casi la misma anomalía será posible que la cámara de este chico pudiese documentar a un fantasma o quizás sea otra cosa de la cámara y nuestra imaginación está creando la ilusión de que hay algo allí pero dime ¿qué piensas tú? házmelo saber en los comentarios este mundo esconde un sinfín de historias y hechos que aún no conocemos por eso te pido que me ayudes a recopilar los casos más impactantes de internet si tú posees material paranormal no dudes en enviármelo a mi correo electrónico contacto danifantom arroba gmail punto com todo en minúsculas y por favor que sea realmente impactante y aterrador se parte de la familia Phantom soy Dani gracias por ver y 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